circunstancias por ejemplo la transmisión entre correas es un contacto con rodadura pura con la polea si la polea desliza cree que está trabajando mal lo normal es que sea con rodadura pura en otras palabras o sea que haya una fricción estática no haya deslizamiento las primeras transmisiones se hicieron con cilindros de fricción y con los de fricción obviamente la potencia era limitada relativamente pequeña la característica la característica principal lo que caracteriza este tipo de transmisión es que la velocidad del punto de control El contacto ya sea que pertenezca al cuerpo 1, es igual a la velocidad del punto de contacto del cuerpo 2, son exactamente iguales, porque como no hay deslizamiento, el punto de contacto de los dos cuerpos tiene exactamente igual velocidad, eso es lo que lo caracteriza, esa es la condición fundamental. Como les decía, bueno esto lo vamos a llevar un poquito adelante las aplicaciones de rodadura pura, después lo pronto simplemente definamos la característica más importante. Bueno, ejemplo con rodadura pura puede hacer transmisión de empoleas. Ordeas que se hacen antecorreas, cilindros de fricción y digamos conos de fricción. Por ejemplo desde la antigüedad, grandes cargas, grandes piedras, grandes volúmenes se transportaban a través de troncos, entonces esto era un contacto con deslizamiento, perdón sin deslizamiento, un contacto por rodadura simplemente. Con deslizamiento podríamos hablar de transmisión en lemas, por ejemplo cuando no hay rodillo, es una transmisión con deslizamiento. Transmisión con tornillo. Por ejemplo en la prensa, por ejemplo en la prensa, usted le da vueltas allá a un tornillo y le transmite movimiento a una mandíbula móvil, que sería la prensa, prensa de banco. Y el más típico, el más típico, la transmisión entre engranajes. Esa sería la aplicación más típica. La característica fundamental del contacto con deslizamiento. Es que la velocidad del punto de contacto del cuerpo 1 en la dirección normal es igual a la velocidad del punto de contacto en el cuerpo 2 en la dirección normal. Porque como hay deslizamiento, entonces hay una velocidad en la dirección normal y una velocidad en la dirección tangencial. La diferencia, pero en la dirección tangencial es diferente, las dos velocidades, por tanto, eso significa que simplemente hay deslizamiento. De hecho, de que hayan dos velocidades diferentes, o sea, de hecho, que hay una velocidad relativa, que es la resta de una con respecto a la otra, eso implica que hay deslizamiento. Eso significaría deslizamiento. Vamos a mirar, bueno, esto es mucho más sencillo, esto genera algún tipo de situación. Vamos a tratar de graficar algún tipo de ecuación, incluso. Para la relación de velocidades, en otras palabras, para la relación de velocidades entre estos dos cuerpos es algo muy sencillo. Pero, para este cuerpo, pues habría que mirar un poquito más en detalle ciertas cosas en esa relación de velocidades, del cuerpo 1 y del cuerpo 2. O del cuerpo A y del cuerpo B. Entonces, podríamos imaginarnos un cuerpo que tenga, que rope alrededor de este punto. Digamos, digamos, este es el cuerpo A, y definimos como va el centro de rotación del cuerpo A. Y pensemos que este es el cuerpo A. Voy exagerando. Y por aquí se encuentra el cuerpo B. Que rota alrededor de este punto B. Y entonces, el cuerpo B es esto. Y esto. Pensamos que ese fue el cuerpo B. Entonces, hay un poco aquí en esta curvatura. Pensamos que ese fue el cuerpo B. el punto de contacto está aquí este es el punto de contacto esta es la línea de centros digamos es la vertical o sea B está en la vertical con A coinciden esa es la línea de centros esa es la línea de centros la dirección normal de las dos superficies en contacto en el punto de contacto superficies curvas la dirección normal es esta digamos que es esta y digamos que esa dirección normal se cortó aquí cortó a la línea de centros en un punto aquí un punto P mayúscula entonces entonces miren que la velocidad la velocidad de C que pertenece a pues es igual en magnitud a a a omega pensemos que esto está girando así con la velocidad omega y obviamente y obviamente el cuerpo A empuja el cuerpo B y entonces lo hace girar también en la misma dirección claro que aquí la curva está muy pronunciada podríamos podríamos un poquitico bueno es que se lo ve menos tampoco no nos preocupemos por eso listo entonces la velocidad de C de C con respecto a en magnitud a la magnitud es igual a a omega a a a multiplicado por la distancia A por la distancia A y esa distancia A digamos pues es esta y será perpendicular a eso obviamente porque está rotando de manera que la velocidad claro aquí da la construcción que se hizo voy a pensar que fuera esta esa será la velocidad de C que pertenece al cuerpo A perpendicular con el radio de nuevo que no se ve muy perpendicular si parece que es muy perpendicular es más por acá bueno y la velocidad de C que pertenece a B es igual a omega B por la distancia B C entonces B C es esta línea digamos esa línea y la velocidad puede ser perpendicular a esa línea entonces será más o menos perpendicular a esa línea sería así en la dirección normal uno podría descomponer esta velocidad en la dirección normal y en la dirección tangente entonces esta es dirección normal y perpendicular tendríamos la dirección tangente de manera que esta sería la componente de la velocidad de C en la dirección normal perdón velocidad de C que pertenece a en la dirección normal y podríamos decir que esa componente de velocidad tenemos de este componente normal para eso estamos colocando N simplemente la vamos a llamar B sub N y resulta que la velocidad de B de C que pertenece a B también en B C su componente en la dirección normal también será la misma podemos prolongar esto nos daría por allá lo que diríamos que esta es la velocidad de C que pertenece a B pero su componente normal también es la misma para las dos la razón por la cual es la misma parte de la definición la razón por la cual es la misma parte de la definición de de cuerpo rígido ¿en qué estamos? igual está en la clase lo mismo que si no estuviera igual puede estar en la biblioteca haciendo lo mismo que este centro o sea eso es no sé entonces a qué vino igual podría estar en la biblioteca yo no voy a colocar fallas yo no usted no va a perder por fallas la materia se gana o se pierde pues con lo examen y las trabajamos no por fallas si viene nada más que porque la vean que vino pero no está en la clase pues no está haciendo nada de pronto estaría más cómodo en la biblioteca hay menos ruido bueno entonces por la definición de cuerpo rígido ¿por qué cuerpo rígido? por definición es un cuerpo que no se deforma y entonces si estas velocidades en la dirección normal fueran diferentes significaría que los cuerpos estuvieran deformando en este caso se están comprimiendo se estarían deformando de alguna manera uno empújalo comprime al otro pero no se pueden deformar por eso tiene que ser igual la velocidad no puede haber diferencia de velocidad en la dirección normal eso es fundamental ahora si a nosotros nos interesa despejar acá la relación de velocidades la relación de velocidades bueno uno puede hacer también aquí una relación de triángulos porque aquí se forman bueno aquí se forman no se puede hacer una relación de triángulos si yo trazara una paralela la velocidad de c bueno estas son las dos velocidades que son diferentes que desde luego van a ser diferentes su componente en la dirección normal miremoslo miremoslo acá bueno eso no sería tan bueno eso es así correcto pero yo quiero hallar la relación de velocidades entre estas dos o sea lo que se pretende aquí es hallar desde acá es hallar digamos omega sobre omega b entonces yo puedo conocer esta geometría y poder cuánto mire de aquí acá y cuánto mire de aquí aquí yo puedo conocer esto pero el problema es que yo no conozco es decir se supone que yo quiero ya esta relación y de pronto yo sé que estos son diferentes pero no sé cuánto vale entonces aquí nos tocaría trabajar con la definición cinemática de cuerpo de cuerpo rígido cinemática o sea que me interesa el movimiento entonces en esa definición el cuerpo es un plano que se mueve de dimensiones ilimitadas aquí tenemos entonces dos planos que están se están moviendo dos planos que se están moviendo y son de dimensiones ilimitadas entonces sobre esta línea si dos puntos de un mismo cuerpo rígido se están moviendo en la dirección de que uno de los dos puntos no puede haber movimiento relativo estaríamos en lo mismo es un cuerpo que es un cuerpo rígido entonces si definimos una partícula A A minúscula que está ojo si definimos una partícula A que está que está en esta normal pero que pertenece a A y la definimos trazando aquí una perpendicular esta perpendicular pasa por ahí casi bueno para que no tiene confusión y pensemos que fuera aquí 90 grados y esta es una partícula A que pertenece al cuerpo A esa partícula A pertenece al cuerpo A y una partícula B también perpendicular sería como por aquí esta es una partícula B que pertenece al cuerpo A también esto es perpendicular entonces entonces miren que A pertenece al cuerpo A A A A y B pertenece al cuerpo B al cuerpo B entonces la velocidad de A es perpendicular al radio y vale es omega A perdón omega A por la distancia A A y miren que como esta es perpendicular al radio y el radio es perpendicular a la tangente o sea que es en la dirección normal perdón o sea que es en la dirección normal y entonces la velocidad de A como es una dirección normal pues tendrá que ser en la misma dirección de la velocidad componente de la velocidad de A de C que pertenece a A de C que pertenece a A normal es la misma y la velocidad de B pues es igual a omega B perdón omega B por la distancia BB y también es igual a la velocidad de C que pertenece a B en la dirección normal porque tanto el punto C como el punto A pertenece al cuerpo A por tanto la velocidad de la dirección normal tiene que ser igual por la misma razón el cuerpo no se está deformando entonces la distancia se mantiene constante entonces la velocidad en esa dirección tiene que ser igual para ambos puntos para C en la dirección normal y para A y también es igual para C C que pertenece B en la dirección normal y para B es la misma entonces como es la misma yo puedo dividir o igual omega A por A A es igual a omega B por BB esas distancias y entonces ahora yo puedo hallar esa relación de velocidades omega A sobre omega B paso esta dividida acá y este paso a dividir acá y este me quedaría al cociente BB sobre AA pero miren que yo conozco la ubicación de B y la ubicación de A pero la de B y B pues sí la puedo también saber pero la quiero expresar en función de en vez de expresarla en función del punto B y del punto A yo puedo buscar esa relación en términos de un solo valor desconocido por decirlo así porque esa misma relación la puedo buscar de estos dos triángulos el triángulo A AP y BBP son dos triángulos proporcionales triángulos bueno triángulos A AP y el triángulo BBP son proporcionales son proporcionales y entonces uno puede decir puede decir que AA es A AP AA es AP como BB es AP ABP Ustedes miren que en esta ecuación aparecen dos puntos nuevos B y A y yo puedo reemplazar BB sobre AA lo puedo reemplazar de acá lo puedo despejar de acá entonces paso esto de ahí de acá y esto paso allá a multiplicar y este me quedaría BB sobre AP Ustedes miren que este cociente lo puedo reemplazar allá en la ecuación uno en esa ecuación uno entonces me quedaría omega A sobre omega B eso es igual al cociente a este cociente que es esto BP sobre AP entonces miren que esta relación es más interesante porque va a depender de B de A y de P de estos tres puntos va a depender de estos tres puntos entonces es mejor depender de tres puntos y no de cuatro puntos a eso pues es que me estaríamos refiriendo entonces miren que la línea el punto P está definido por la intersección entre la normal común a las dos medicinas en contacto con la línea de centros ese es el punto P entonces podemos decir que el punto P pueden colocar ahí el punto P mayúscula el punto P mayúscula y ahora quiero que ustedes vean nomás se fue para allá la idea era que se fuera para el otro lado bueno ustedes coloquen ahí el punto P mayúscula se llama punto primitivo y corresponde y corresponde al punto donde la normal común corresponde al punto donde la normal común a las dos que dicen en contacto corta a la línea de centros bueno eso ya va punto punto primitivo o punto de contacto primitivo o punto pitch bueno punto punto aparte pues por numerarlas vamos a hacer referencia a esta ecuación la ecuación la ecuación dos expresa que la relación de velocidades entre los dos cuerpos la ecuación dos expresa que la relación de velocidades entre los dos cuerpos está en razón inversa o es igual a la razón inversa de los segmentos está en la razón inversa o es igual a la razón inversa de los segmentos en que la normal común divide a la línea de centros o es igual Gracias. Bien, observemos punto aparte, si P es un punto fijo, o sea que no cambia de posición, si P es un punto fijo, o sea puede ser que el punto de contacto está cambiando, la normal puede que esté cambiando también de ángulo, pero siempre pasa por el mismo punto, o sea el punto P, ese punto es fijo, si P es un punto fijo, la relación de velocidades será constante. Será constante. Este punto seguido, esta ecuación, o mejor, perdón, no esta situación, pero es más bien, ponemos así esta situación. Esta situación, solo se puede presentar, o sea que el punto P sea un punto fijo, solo se puede presentar, si las superficies curvas, o mejor, si las superficies en contacto, o curvas en contacto, es que hay una redundancia libre, si las superficies en contacto son curvas conjugadas. Esto solo se puede presentar, si las superficies en contacto, son curvas conjugadas. Punto aparte. La transmisión entre los dientes de engranajes, o la transmisión mediante engranajes, en la transmisión mediante engranajes, se presenta un contacto con deslizamiento. Y una condición importante de estas transmisiones, con deslizamiento. Y una condición importante de estas transmisiones, es que la reunión de velocidad sea constante. Punto seguido. En este caso, es muy importante tener presente que la forma de los dientes deben ser curvas conjugadas. para que el punto primitivo sea un punto fijo. punto seguido. Punto seguido. en este sentido la ecuación 2 define lo que se llama ley del engrano y es fundamental en las transmisiones por enganajes es lo que estamos enfatizando nuevamente estamos repitiendo en las transmisiones por engranajes o sea nosotros necesitamos que se cumpla que el punto P sea un punto fijo para que la reacción de velocidades sea constante y eso sería presentar en los engranajes ese tipo de transmisión con denizamiento pero para que se cumpla eso se requiere que la forma curva de los dientes de los engranajes sean curvas conjugadas o sea no puede ser cualquier curva sin curvas conjugadas ahora no sé si alguna vez en alguna clase de dibujo no es importante eso no es importante pero de pronto en alguna clase de dibujo le dijeron como graficar el diente del engranaje no sé a través de creo que son dos radios si hay un procedimiento para dibujar el diente del engranaje conocido el paso y todo esto de hecho en dibujo nos dijeron hombre no hay necesidad de de que usted dibuje el engranaje que tiene 50 dientes dibuje los dientes allá en ese perfil en esa vista de perfil no 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 para eso hay un diámetro externo un diámetro primitivo un diámetro interno y listo un diámetro del eje y el cubo y etc entonces usted no necesita dibujar los dientes pero a veces le decían a uno bueno pero es bueno que pronto usted muestre uno o dos dientes nada más pero que no dibuje los 50 dientes en realidad mostrar esos dientes es como una muestra como cuando uno muestra un detalle pero pero no lo requeriría siquiera y entonces en ese sentido nos explicaron como hacer el perfil de esos dientes por eso nos lo explicaron pero eso no es tan importante sin embargo ese era un método en el cual se hacía una curva se construía una curva aprovechando la tangente de dos circunferencias desde esta era un círculo que arrancaba con centro acá y aquí hasta aquí y luego otro que había otro con otro centro en otro punto que iba de la circunferencia definitiva hacia afuera eran dos arcos pero eso era el dibujo pero eso no era una forma real era una representación gráfica era una manera de representarlo pero no era una forma real aquí estamos hablando de la forma real del perfil del diente tiene que ser una curva conjugada entonces más adelante podemos hablar de esas curvas conjugadas por lo pronto tengamos presente que la forma del perfil del diente tiene que ser una curva conjugada si no no estaría cumpliendo la ley del engrame el hecho de que P fuera un punto fijo en esta expresión después de la ley del engrame en el caso de los engramajes ese punto P se va a dar en el punto de tangencia o de si en el punto de tangencia de las ruedas definitivas el piñón y la rueda en términos de de nomenclatura en las tradiciones por engramajes pues se trata de que un engramaje mueve a otro entonces normalmente un engramaje más pequeño y otro es más grande y en algunos casos podría ser que ambos fueran iguales pero entonces al engramaje pequeño normalmente se llamaría rueda perdón piñón y al engramaje grande le llama rueda entonces pero ambos tanto el diente de la rueda como el diente del piñón tienen que ser curvas de curvas conjugadas deben ser curvas conjugadas es el ángulo el ángulo que que rota o que gira el ángulo que gira un cuerpo el ángulo que gira un cuerpo mientras dura el contacto punto seguido por tanto existirá un ángulo de acción para A y un ángulo de acción para B punto seguido si las curvas son conjugadas la relación de velocidad es constante perdón si las curvas son conjugadas coma la relación de velocidad es constante también es igual a la relación de los ángulos de acción también es igual a la relación de los ángulos de acción entonces miren hemos dicho que va a haber un ángulo de acción para A y un ángulo de acción para B si las curvas son conjugadas entonces la relación teta por decirlo así teta de A o ángulo de acción de A dividido entre el ángulo de acción de B es igual a omega de A sobre omega de B o sea son iguales se mantienen las relaciones también en los ángulos y en las velocidades y es constante porque la curva es conjugada esa relación es constante y es constante punto punto aparte el ángulo de presión teta aquí ya lo define con un símbolo el ángulo de presión teta es el ángulo formado por la normal común es el ángulo formado por la normal común con la perpendicular a la línea de centros en el punto de contacto primitivo en el punto de contacto primitivo de mayúscula de mayúscula entonces de acuerdo a esa definición mire dice que es el ángulo de presión es igual a la línea que forma la normal común con la perpendicular a la línea de centros entonces tracemos la perpendicular a la línea de centros es esta y este es el ángulo de presión teta es ángulo de presión ángulo de presión más adelante vamos a ver que las culpas conjugadas se desarrollaron o se desarrollan para diferentes ángulos de presión entonces lo mismo los engranajes entonces se desarrollaron de acuerdo a unas ciertas culpas conjugadas para ciertos ángulos de presión y como digo ahí se manejaron dos curvas conjugadas pero bueno eso vamos a decirlo más adelante aplicación de la rodadura pura si bien es cierto aquí hablamos de algunas aplicaciones de rodadura pura y contacto con deslizamiento aquí vamos a meternos con dos tipos de aplicaciones nada más con cilindros de fricción y con de fricción con colegas no nos metemos pero igual es igualmente sencillo entonces hablemos de cilindros de fricción como estamos como estamos hablando de aplicaciones entonces se trata de aplicar la característica fundamental aplicarla en cilindros y conos entonces en el caso de los cilindros se trata de transmitir potencia de un eje uno a un eje dos o de un eje donde está la rueda a otro eje donde está la rueda en la vega entonces más o menos podríamos pensar en lo siguiente pensemos que fuera esto entonces aquí tenemos una rueda a que rota con una velocidad omega digamos que en este sentido y le va a transmitir movimiento a la rueda b aquí estaría el punto de contacto c y entonces un diente de c que pertenece a perdón un diente no punto de contacto de c que pertenece a tendrá una velocidad b sub c hacia abajo y el punto de contacto de c que pertenece a b también tendrá velocidad hacia abajo y si es así significa entonces que este estaría rotando en sentido contrario omega b ahora que es lo que interesa en esta aplicación pues normalmente lo que interesa es transmitir una relación de velocidades entre dos ejes que están separados a una distancia bueno para no confundir la nomenclatura vamos a llamar aquí esto un punto a perdón un punto un punto de contacto allí vamos a llamarlo un punto pues que no sea ni a ni b este es el cilindro a este es el cilindro e pues digamos que esta es la velocidad del punto de contacto pero como lo llamamos una letra cualquiera bueno vamos a ver es un t simplemente dejémoslo así entonces nosotros nos planteamos ante un problema pues nos planteamos un problema que consiste en que dado una relación de velocidades esto es relación de velocidades se llama relación de velocidades y c distancia entre centros queremos hallar los diámetros de los cilindros el diámetro de A y el diámetro de B en esto estaríamos aplicando los cilindros de fricción para transmitir potencia en términos de torque y velocidad angular podríamos decir en otras palabras nosotros necesitamos transmitir una potencia torque y una velocidad angular de este a este entonces necesitamos saber cual es el diámetro de los cilindros se supone que yo conozco la relación de velocidades si conozco la relación de velocidades si conozco que la velocidad de A es de tanto entonces yo puedo saber cual es la velocidad de B obsérvese que la idea es que A va a mover a B la relación de velocidades ahora aquí hay una velocidad de entrada y una velocidad de salida por decirlo de alguna forma o sea hay un elemento que mueve al otro el elemento que mueve al otro se llama elemento motriz y el elemento que es movido se llama elemento conducido por decirlo de alguna forma entonces el elemento motriz es A y el elemento conducido sería B y la idea es que si yo sé que A tiene tal velocidad y quiero que B se mueva con tal velocidad entonces yo conozco la relación de velocidades porque conozco las dos velocidades como se mueve A y como quiero que se mueva B y los centros del eje donde está A y el eje donde está B se encuentran a una determinada distancia y la pregunta es ¿de qué tamaño coloco los rodillos? ¿o los cilindros? entonces ese es el problema es hallar eso conocido esto hallar esto y la solución la solución implica aplicar dos relaciones entonces una relación geométrica y una relación cinemática entonces relación cinemática la relación cinemática tiene que ver con alguna característica de movimiento en este caso la característica fundamental que es la transmisión por contacto directo con rodadora pura que la velocidad es igual del punto de contacto es igual ya sea que pertenezca o que pertenezca a B entonces significaría que la velocidad B B es igual a omega A por el radio de A y también es igual a omega B por el radio de B aquí estamos aplicando esta condición fundamental ahora los diámetros y los radios van a tener la misma relación o sea omega A sobre omega B eso es igual a a R sobre R A y eso es igual a la relación de diámetros o sea al diámetro de B sobre el diámetro de A la relación de radio no es el diámetro de la misma y esta es lo que se ha definido como relación de velocidades entonces la velocidad angular del motriz y la velocidad angular del motriz así se define la relación de velocidades entonces esto es igual a M que supone que no lo conozco y de ahí puedo despejar el diámetro de B entonces el diámetro de B es igual a M por el diámetro de A y eso me da una ecuación digamos una ecuación 1 y la otra relación es de la geometría relación geométrica y cuál es la relación geométrica pues que la distancia entre centros vengan aquí C es igual al radio de A más el radio de B pero el radio es el diámetro sobre 2 entonces también podemos decir que es igual a un medio el diámetro de A más el diámetro de B de esa manera estamos diciendo que 2C es igual al diámetro de A más diámetro de B y entonces tengo aquí una ecuación 2 por decirlo así y estas dos relaciones me van a dejar dos ecuaciones y en resolver las dos ecuaciones hallaríamos el valor de diámetros entonces por ejemplo usted puede reemplazar reemplazar diámetro de B ecuación 1 en la ecuación 2 ustedes hallarían que 2C es igual al diámetro de A más diámetro de B pero el diámetro de B es igual a M diámetro de A por tanto el diámetro de A es igual a 12 que multiplica esto será igual al diámetro de A que multiplica a 1 más M entonces sería 12 sobre 1 más M eso sería el diámetro de A y el diámetro de B es igual al diámetro de A por M entonces el diámetro de B por tanto el diámetro de B es este por M entonces sería 2M bueno ese M puede pasar a dividir al denominador y entonces también lo podríamos escribir así el M que multiplica al numerador pasa a dividir al denominador entonces me quedaría 12 dividido entre 1 más 1 sobre M y ahí quedó resuelto mi problema ahora podría podría suceder que le colocara otra condición que giraran en el mismo sentido entonces este podría ser un caso un caso A o un caso 1 podríamos hablar de un caso 2 2 y el caso 2 sería que giraran en el mismo sentido entonces para que llegaran en el mismo sentido aquí tenemos esta situación algo similar a esa miren el punto primitivo aquí aunque ese no tendría no 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 pero para dar una idea el punto primitivo está por fuera de la línea AB o del segmento AB o por fuera de los dos centros y el sentido de la velocidad es la misma ya que el punto de contacto está entre los dos centros y la relación de velocidad es el sentido contrario entonces si nosotros queremos que la relación de velocidad sea en el mismo sentido necesitaríamos que el punto de contacto estuviera por fuera de la línea de centros y entonces ese caso en el que tengan el mismo sentido en el caso A sería que que omega A y omega B rota en sentidos contrarios y aquí sería que omega A y omega B rota en el mismo sentido entonces aquí es lo que cambia la geometría manera que podríamos obtener aquí mi rueda B y el contacto va a ser interno y digamos por aquí tendríamos la rueda la rueda A entonces esta es la rueda B y esta es la rueda A entonces ya se pueden ustedes imaginar como es eso simplemente aquí pequeñito voy a voy a hacer la rueda B la rueda B es algo como esto voy a dibujar la rueda B hasta la mitad esta es la rueda esta es la rueda B y la rueda A estaría en contacto con la rueda B la rueda A podría estar aquí y entonces mire esta es la distancia entre entre ejes claro es como si hubiera colocado este eje aquí es un hijo notándolo de lado entonces aquí estará el otro eje y esto es A y esto es B más o menos así para que se imaginen como es el contacto es un contacto por la parte interna de este de este de la rueda B y entonces el punto de contacto está aquí y la velocidad de ese punto digamos que si A es el elemento motriz entonces B va a rotar también la velocidad de ese punto de contacto es así y sigue siendo exactamente lo mismo o sea el problema cual es aquí tenemos una relación de velocidades y una distancia entre centros entonces el problema es dado una relación de velocidades y la vista entre centros C hallar un diámetro de A y un diámetro de B la solución le dice una relación cinemática que sigue siendo la misma yo no quiero volver a escribir esto la velocidad de B es igual al rayo de A por el rayo por omega de A y es igual al rayo de A por omega de B y entonces eso conduce a esta ecuación y la relación geométrica es la que cambia la relación geométrica si es la que me diría que la distancia entre centros C es igual al rayo de B menos el rayo de A y entonces esto es igual a un medio el diámetro de B menos el diámetro de A de manera que 12 es igual al diámetro de B menos el diámetro de A esa es mi ecuación 2 entonces la ecuación cinemática de ecuación 1 no va a cambiar es la misma pero la ecuación geométrica si cambia aquí era diámetro de B más diámetro de A ahora es diámetro de B menos diámetro de A y resolviendo las ecuaciones se le haría que el diámetro diámetro de A es igual a 12 sobre M menos 1 aquí era M más 1 ahora aquí es M menos 1 y el diámetro de B es el diámetro obligado por M pero multiplicado por M no digo que divide el denominador entre M entonces el diámetro de B es igual a 12 dividido entre 1 menos 1 sobre M entonces miren que se parecen mucho la única diferencia es que aquí es un M más 1 y aquí es 1 más bueno aquí es M más o sea podría ser M más o menos 1 y M y perdón 1 más o menos 1 sobre M y con el más después lo giran en el mismo sentido y con el menos cuando giran en sentidos platones el más es cuando giran en sentidos contarios y con el menos cuando giran en el mismo sentido bueno es lo mismo dos fórmulas en uno y con el menos y con el menos Gracias. 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 Ahora aquí vamos a llevar una distancia entre centros. Será que es un ángulo entre ejes. Entonces queremos transmitir de un eje A a un eje B que forma un ángulo phi. Entonces podemos imaginarnos este un eje A. Digamos que este un eje B. Entonces el ángulo entre ejes es el ángulo phi. Entonces los conos pues tienen unos ángulos. Es como son unos conos. Vamos a pensar en este cono. No. 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 Digamos que este cono Rota con una velocidad angular Omega A Este es el cono A Este es el punto de corte Digamos O Y este cono va a estar en contacto Con este otro cono Y este cono Y este cono Usted puede colocar aquí si quiere un punto de contacto Y este es el cono B Y este es el cono B Mire que El punto D que pertenece a A Estaría entrando al tablero Y el punto D que pertenece a B Pues también debe estar entrando al tablero Debe tener la misma velocidad Entonces este giraría así Entonces este giraría así Omega B Y entonces aquí Lo que queremos hallar Es el ángulo del cono Uno Sería alfa Y esto Sería B Ángulo del cono Alfa y beta También podríamos decir Alfa A Alfa y alfa B Si lo quiero definir también así O simplemente alfa y beta Entonces aquí también la solución Ustedes habría una relación Geométrica Perdón cinemática La relación cinemática Me diría que Que la velocidad de B Es igual a Omega A Por el radio de A Claro El radio de A en el punto B Y también es igual Y también es igual A Omega A Por el radio de B En el punto D Entonces esto Sería nuestro RA Y este sería RB Ahí está Entonces Omega A El radio de A Y el radio de A Es igual a esta distancia Por decir Noventa grados A esta distancia O D Por el seno de Alfa Perdón Esto es omega B Y omega B Por el radio de B Que sería También O B Por el seno de beta O D Por el seno de beta Ahí viene Que se puede simplificar O D Y podemos decir Que omega A Sobre omega B Es igual a Seno beta Sobre seno A Y bueno Esta es una ecuación Y claro Esto es igual a M Entonces podemos decir Que es de novena Es igual a M Seno alfa Y esta es mi ecuación Uno Así como ya Despejamos Diámetro de B Aquí despejamos El seno beta Y ahí La relación Geométrica La relación Geométrica Me dice Que el ángulo Phi Que yo conozco Es igual A alfa M Beta Yo conozco El ángulo Phi Aquí mis incógnitas Son alfa Y beta Entonces Yo puedo despejar Puedo despejar De acá Alfa En función De phi Y de beta O beta En función De phi Y de alfa Aquí puedo decir Que alfa Es igual a Phi menos beta Y puedo decir También que Beta Es igual a Phi menos alfa Esta sería entonces Una ecuación Dos O esta Una ecuación Dos prima Que proviene De la misma relación Simplemente Que está despejada Una o la otra Pero básicamente Lo mismo Entonces mire Que yo puedo Como que queremos Hallar ese ángulo Queremos hallar Es el ángulo Entonces yo puedo Reemplazar Por ejemplo En la ecuación Uno Yo puedo Reemplazar Eh Puedo reemplazar Beta Perdón Alfa Seno alfa Y me quedan Funciones de beta Y esperar beta Si Y Y también Podría reemplazar Beta Y me queda Una función De ti De alta Perdón Y esperar alfa Entonces Entre uno Entre uno Y Y dos Hallo beta Y entre uno Y dos prima Hallo alfa Entre uno Y dos Hago beta Entonces ¿Qué es lo que hago? Reemplazo Dos En la ecuación Uno Y entonces Podemos decir Seno beta Es igual a M Seno alfa Pero alfa Es igual a Phi menos beta Entonces Eso es igual a M Que multiplica A Seno Phi Coseno Beta Menos Coseno Phi Seno Beta Y Si Divimos entre Entre Coseno Beta Si Divimos entre Coseno Beta Aquí Me quedaría Tangente Beta Es igual a M Que multiplica A Seno Phi Menos Coseno Phi Tangente Beta Y ahí Uno puede Despejar Tangente Beta Vamos a traer Esto Para acá Me quedaría Tangente Beta Que multiplica A Uno Más M Coseno Phi Eso es igual A M Seno Phi Y Por tanto Beta Es igual a Arco Tangente De M Seno Phi Sobre Uno Más M Coseno Phi Ahora Yo puedo Pasar ese M A dividir Abajo Todo Entonces También puedo Escribir Como Beta Igual A Arco Tangente De Seno Phi Dividido Entre Coseno Phi Más Uno Sobre M Así Como Parecido A Esto Cierto Parecido A Esto Y Estoy Dando El Ángulo Beta En Función De Lo Que Yo Conozco El Ángulo Phi De Relación De Velocidad S M Ahora Entre Uno Y Dos Prima Se Daña Alfa Hacemos Exactamente Lo Mismo Seno Beta Antes De Repasamos Beta Seno Beta Sería Seno De Phi Menos Alfa Eso Es Igual A M Seno Alfa Bueno Y El Seno De La Resta Es Igual A Seno Phi Cos Seno Alfa Menos Cos Phi Seno Alfa Si Si Dividimos Entre Cos Alfa Me Quedaría Aquí M Tangente Alfa Es Igual A Seno Phi Menos Cos Phi Tangente Alfa Si Es Es Tangente A A Sumar Me Quedaría Tangente Alfa Que Multiplica M Más Cos Phi Pi Esto es Igual A Seno Phi Y Podemos Despejar De una Vez Alfa 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 Es Igual Alfa Arco Tangente De seno Phi Sobre M Coseno Phi O Coseno Phi Más M Y esto es El valor De A En función De lo que Dormamos Porque es Phi Y M Y bueno Eso lo vamos a hacer En este caso 1 En realidad No vamos a hacer Ningún ejercicio Porque es que Ahí está planteado El problema Está planteada La solución O sea Simplemente Es Si yo le doy Aquí un valor Numérico Pues simplemente Reemplaza Y listo No hay nada Que hacer Eso no tiene sentido Pues como Es reemplazar Entonces No tiene sentido Como ejercicio Porque Ahí no hay mucho Que pensarle La fórmula Está ahí Imagina aplicar Fórmula Y no vamos a perder El tiempo Haciendo ejercicios Numéricos Y ahí está Si no fue Analizar En la situación Pero no vale la pena Hacer ejercicio Numérico Eso de eso Ahí está Ahí está El análisis Y el Ese numérico Pues ya Es Imagino Reemplazar Férminos Y listo Prefiero operaciones Matemáticas Con la calculadora Eso no tiene nada De especial Como les decía Esta Este tipo de transmisión Puede transmitir una potencia Relativamente pequeña O sea una potencia limitada ¿Por qué? Porque En últimas La transmisión Va a depender De la fuerza De fricción Y de fricción Estática Y acuérdense Que la fricción Estática La fuerza Que puede transmitir Máximo Es Mu por N Mu sub S Por N Y eso Pues significa Que Si queremos Transmitir Más fuerza Necesitamos Que haya Una mayor Fuerza normal Entonces uno entiende Que esto De alguna manera Estos ejes De alguna manera Van a estar Ya sea Cilindros O conos Van a estar A través De algún resorte Presionados Para que hay Una fuerza Normal entre ellos Y no Tampoco Puedo transmitir Nada Pero tiene que ver Aquí De alguna forma Físicamente Algún Algún resorte Que esté empujando A un cono Por el otro Por ejemplo En los cilindros Tiene que haber Un cilindro Que esté montado Contra Que esté montado Contra un resorte Comprimido Entonces se monta Allá Y se aprieta Las puertas Lo que es fea Y ahí queda montado Comprimido el resorte Que le estaría Que le estaría Haciendo fuerza Al cilindro Y entonces La fuerza N Por la fricción En la que me estaría Transmitiendo La fuerza De fricción Mu por N Y la máxima Que puedo transmitir Es hasta ese valor De ahí para allá Se puede patinar Y la otra manera De aumentar La potencia De transmisión Sería Haciendo que Las superficies De llamar rugosas O sea Incrementando El corriente De fricción Entonces se puede utilizar Por ejemplo Un adhesivo Un material adhesivo En la superficie De los cilindros Lo dice Los cómos Entonces se puede echar Por ejemplo Brea O algún elemento adhesivo Que hace Que trate De pegar Para que no No repare tan fácil Entonces Esa también sería La forma de aumentar El corriente de fricción Pero de todas maneras Va a ser una potencia Reducida Lo mismo sucede Con Algunas máquinas Antiguas Precisamente Transmitían Poco potencia Y por eso ya pues Más o menos Van saliendo del uso Porque Las exigencias Cada vez son mayores Y se pide mayor Transmisión Y mayor potencia Entonces Anteriormente Había unos tornos Por ejemplo Que trabajaban Con correas planas De esas correas planas Uno lo que hacía Era Echarle Correa Para que A la correa O al Cilindro ¿Cómo? Pues Con lo de cilindro Me refiero O sea A la polea diferencial Que había ahí De diferentes Diámetros Entonces uno quería Diferente velocidad Entonces Cambiaba Cambiaba la correa La correa La bajaba A este le colocaba Menor diámetro De aquel mayor diámetro Para cambiar la velocidad A usted la podía correr Subiéndola O bajándola En un sentido O en otro Y esas Y esas correas Estaban Habíamos una forma De templarlas Pero tampoco Que eran demasiado Templadas Porque se podía Reventar la correa Muy fácil Entonces De todas maneras Tenían ciertas limitaciones Es decir Te colocaba el torno Y podía coger la copa Y pararlo Y ponerlo a patinar Pero ya cuando Se requería mayores potencias Entonces la transmisión Ya no se hacía Por correa Y polea Plana Sino que Se hacía Con correa Con correa Trapezoidal Y polea Trapezoidal Es canalada Eso le daba Mayor capacidad De carga Por el efecto De apuñamiento Del ángulo Y Y eso También Seguía siendo limitada La transmisión Seguía siendo limitada Pero ya no era tan fácil Que usted cogiera La copa Del torno Y la parada Ya no era tan fácil Era más Era mayor potencia Y la ventaja Era usted Era un peligro Y Si se quería más potencia Transmisión Más potencia Entonces Se colocaron Transmisiones Con encronajes Entonces Esas pueden transmitir Mayor potencia Entonces Estas transmisiones Pues las colocamos Como ejemplo Pero Y que Cuando la patina Es muy grande Pues puede ser Una solución Muy buena Ahora La solución Es No es que Porque el hecho De que eso Era antiguo Y ya no se usa No Puede ser El mejor uso Puede ser La mejor solución Aunque sea muy antigua Porque todo depende Para que lo quiere usted Entonces La mejor solución Es la que responde A unos requerimientos Y listo Y es más económica Entonces De nada Nos sirve Contener una transmisión Muy potente Para transmitir Una potencia Muy pequeñita Entonces No estamos haciendo nada Estamos invirtiendo En algo que no debería invertirse Parecido al Del niño Que le compra zapatos Nike Que le duran Tres y cuatro años Y el pelado Apenas tiene Un año Y entonces Cada tres meses Va a crecer del pie Y te va a cambiar De zapatos Desde ahí No está haciendo nada Está perdiendo plata ¿Sí? Entonces Es lo mismo Entonces Estas soluciones Como digo Para pequeña potencia Pueden ser válidas Son muy válidas Como ejercicio Como les decía No hay que reemplazar Una fórmula Pero entonces Eso como que Tampoco tiene mucho De aquí será Brian Yesi Para Martínez Taquino De acá De este grupo María Daniela Río Durán Tampoco la veo Por acá Bueno Seguramente De De otro grupo Bueno Entonces decíamos Que para pequeña potencia Pues hay que manejar Engronajes Entonces Miremos Lo que serían Los engronajes Los engronajes Pues para ustedes No es No es un elemento Desconocido De alguna manera Lo han manejado Así fuera el dibujo Seguramente Lo han visto Y el dibujo Nos dijeron Que había un diámetro Primitivo Y un diámetro Externo Y un diámetro Interno De raíz Todo eso Lo tenemos Claro Entonces Coloquemos allí El engronaje Es un elemento Mecánico El engronaje Es un elemento Mecánico Que puede ser Cilíndrico O cónico Cómago El engronaje Es un elemento Mecánico Que puede ser Cilíndrico O cónico Cómago En cuya periferia Se han tallado Dientes O ranuras En cuya periferia Se han tallado Dientes O ranuras Con el fin De reemplazar Los cilindros Y conos De fricción Con el fin De reemplazar Los cilindros Socorros De fricción Coma Cuando las potencias A transmitir Son muy grandes Punto seguido En ellos La relación De transmisión Es constante La relación De transmisión Es constante Y entre los dientes En contacto Se presenta Rodadura Con deslizamiento De transmisión La Dile Reop En clasificación de los enganajes clasificación de los enganajes clasificación de los enganajes clasificación de los enganajes cilíndricos clasificación de los enganajes 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 los dientes son parejeras, entonces vamos a representarlos así ahí diría uno que por qué muestra uno continuo y otro discontinuo pues aquí lo que se quería mostrar es como el fondo del hueco y el diente, la parte superior del diente por decirlo de alguna manera, o sea si nosotros miráramos dos dientes consecutivos entonces una línea representa y si ese diente fuera de este ancho entonces la línea continua representa como el punto medio de la parte superior del diente del extremo del diente y aquí representa como la parte inferior del diente y entonces más o menos la idea que trata de mostrar ahí es que la distancia entre este y este sería como un paso o entre este y este es un paso es una forma de representarlo yo voy a colocarlo todos continuos no tiene nada que ver aquí lo importante es que el diente es paralelo con el eje entonces estos serían engranajes cilíndricos helicoidales perdón, cilíndricos rectos también para ese paralelo se puede transmitir con engranajes cilíndricos helicoidales pues también hay engranajes cilíndricos helicoidales engranajes cilíndricos helicoidales entonces ahora los dientes voy a exagerar por favor engranajes cilíndricos helicoidales 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 exagerarse engranajes cilíndricos helicoidales engranajes cilíndricos helicoidales engranajes cilíndricos helicoidales Gracias. 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 Ahora el diente forma, cualquiera de estos dientes forma un ángulo con el eje, un ángulo beta con el eje, está ya inclinado. Y para que traficen tres paralelos, ese ángulo tanto en la rueda como en el piñón, el ángulo es el mismo. Si te lo ponen en sentidos contrarios, si este ángulo o este diente va inclinado así, este otro viene inclinado así. Es el mismo ángulo pero en sentidos contrarios. Engranajes cilindricos helicoidales. Ahora los cilindricos rectos también pueden haber estos engranajes, el contacto entre ambos es, para ambos es por la parte externa. Pero también puede haber como parecido a los cilindricos de fricción, un contacto con uno en la parte externa y con otro en la parte interna. Bueno, digamos inicialmente que eso porque después se puede repetir, se puede manejar alguna otra situación. B, entonces para ejes que se cruzan, para transmitir o transmisión entre ejes que se cruzan. Entonces se puede hablar también de engranajes cilindricos helicoidales. Si, si el eje se cruza, eso es cuando el eje se cruza formando pequeño ángulo. Entonces, estos son ejes paralelos. Pero si usted lo mira de frente, lo puede estar viendo así también. Y ve un solo eje. Y ejes que se cruzan, es así. Si usted lo mira de frente, se van a ver cruzados así. Siguen estando en planos paralelos, pero están cruzados. Si el cruza es a 90 grados, el contacto con engranajes cilindricos helicoidales se daría, el contacto se daría en un punto. Entonces, el contacto, la sección de contacto es muy pequeña. Y entonces habrían cargas a transmitir potencia. Las cargas serían muy puntuales casi, no es una carga distribuida. Por ejemplo, aquí la carga se distribuye en esta línea, en una línea. Y entonces, por lo menos, es una carga distribuida en la longitud. Que uno de los cálculos considere la carga, la fuerza es la necesidad de ser concentrada, es otra cosa. Pero en realidad la carga estaría en una longitud. Lo mismo, ustedes, si fuera puntual, si se cruzan el contacto en un punto, en una línea, pues ahí sí sería una carga puntual y el efecto es muy grande. Y entonces, a lo largo del diente, no se estaría casi utilizando. Entonces, solamente estaría produciendo una pequeña parte. Entonces, eso no es muy efectivo. Entonces, en ese caso, para ángulos a 90 grados no se debe utilizar este tipo de engranajes cilindricos helicoidales. Solamente se utilizaría para ángulos pequeños. Cuando el cruce es a un ángulo pequeño, a menos de 30 grados. Si el cruce es a 90 grados, ustedes se manejarían tornillos sin fin, corona. Entonces, es un engranaje helicoidal que estaría en contacto o movido por un tornillo sin fin. Por un tornillo. Profe, y en las pulidoras, que hay un engranaje cónico helicoidal. Sí, están ahí cónicos helicoidales. Están a 90, ¿no? También se cruza a 90 grados. Sí. Y también hay cónicos, cónicos no, también hay engranajes hipoidales. Que de interés a la estalla podría estar aquí. Porque en los hipoidales, en realidad, en realidad los ejes no se cortan. Sí, los ejes se cruzan también. Pero esa es otra aplicación muy especial. Entonces, los engranajes cónicos son tallados sobre, los engranajes cónicos son tallados sobre conos. Y entonces puede ser cónicos rectos y cónicos helicoidales. Pero los engranajes cónicos helicoidales son tallados sobre hiperboloides. O sea, son curvas de hipérbola que colocadas en revolución. ¿Cierto? La superficie del cono, pues, es una línea inclinada que gira alrededor de un eje. Genera un cono. Si usted, un elipse, lo gira, genera un elipsoide. Y entonces, si una hipérbola la gira, genera un hiperboloide. Entonces, estos hipoides son precisamente esos. Son engranajes fallados sobre una hiperboloide. No sobre un cono. Y en ese caso, los ejes no se cortan. Se cruzan. En los cónicos, se cortan. En los hiperboloides, no. Se cruzan, pero no se cortan. ¿Se cruzan, es que están en planos paralelos? Aquellos no están en planos paralelos. Esto no. ¿Los ilínicos helicoidales? Sí. Estarían en planos paralelos, pero se cruzan. También estaría, sería similar a esto, pero estarían en planos paralelos. Pero se cruzan a 90 grados. Y aquí, se cruzan, pero no necesariamente en planos paralelos. ¿Sí? Pero tampoco se cortan. En los cónicos, en el hiperboloides, ¿se cortan? Se cortan. Sí. Como se mostró allá, ¿verdad? Aquí. Entonces, sobre un cono, se tallan los engranajes los dientes. Entonces, se puede estar tallando, concéntricos con esto, dientes rectos. O se puede estar tallando helicoidales. C. Otro tipo de engranajes. Es transmisión. Entre ejes que se cortan. Entonces, ahí sí, serían engranajes cónicos. Cónicos rectos. O también puede ser engranajes cónicos helicoidales. Entonces, los dientes son tallados sobre un cono. Y son, y son dientes rectos cuando los dientes van dirigidos hacia, hacia el centro de convergencia. Y helicoidales cuando el diente está inclinado. Entonces, por ejemplo, podríamos pensar, ah, bueno, esos cónicos generalmente se emplean a 90 grados. Pero también puede ser a un ángulo cerca de 90 grados. Lo mismo, el tornillo sin fin corona se emplea a 90 grados, pero también podría estar a 80 o a 100 grados. Pero si usted va a intentar trabajar a 35 grados, pero a un ángulo de 45 grados, no, ya van a pasar por ejemplo helicoidales. Entonces, la idea es que los helicoidales es cuando el ángulo de cruce es pequeño. Y este es cuando el ángulo de cruce es alrededor de 90 grados. Normalmente es a 90 grados. Pero hay casos especiales, apiones especiales. ¿Cuáles? Ah, yo no sé. Se pueden llegar a presentar. ¿Sí? O sea, yo no lo he visto. Pero se pueden llegar a presentar. Entonces, simplemente esto se talla sobre un cono. ¿Ok? Ah, hay que tratar de, normalmente 90 grados. Entonces, simplemente, si se hacieron a 90 grados, podemos pensar en... Entonces, uno podría imaginarse en el ángulo de cruce. No. Gracias. 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 a 90 grados el retornillo y corona también lo podríamos representar más o menos sería esto una corona y un tornillo acá digamos que esos son los apoyos entonces este es el eje el tornillo y aquí estaría saliendo el eje de la corona que es la corona helicoidal y el tornillo digamos es este ese es el tornillo entonces este tornillo si rota así o mira el tornillo si rota así este va a rotar así omega del tornillo y omega de las ruedas más o menos esa sería la situación este es el tornillo sin fin y la corona o sea este es este bueno algunos casos especiales ¿y helicoidales hacia dónde irían los dientes en los icónicos? ¿en helicoidales? los dientes serían más o menos así entonces aquí habría unos dientes así pero son así como curvos ¿se ven como curvos? se ven como curvos ¿se ven como curvos? porque es que en realidad es una hélice esto también en realidad es una hélice es una curva es una hélice lo que pasa es que como esto no es tan grande ustedes se ven casi como rectos y lo representamos así pero es una hélice en realidad es más si usted tiene un tornillo un tornillo y lo corta y lo corta en rodajitas un tornillo de media pulgada y lo corta en rodajitas de 5 milímetros usted está viendo en el hélico ¿verdad? es una hélice de tornillo de hecho esto es como si fuera esto es una hélice de otra hélice o sea esto es un caso especial de esto lo mismo pero 90 grados ahora un caso especial también es el cremallera ¿qué es? piñón y cremallera por ejemplo una cremallera aquí vamos a representarla bueno representamos el piñón entonces como sería como un piñón por acá y voy a imaginármelo fijo y entonces una cremallera acá bueno pensemos una pieza entonces esto puede ser fijo y entonces esto puede ser fijo eso está rotando y ser fijo y esto entonces se va a desplazar si esto se devuelve acá entonces se devuelve acá eso es piñón piñón y cremallera entonces el piñón tiene su diámetro este es el piñón el piñón es la rueda pequeña la cremallera es la rueda grande la cremallera sería como una rueda de rayo infinito de rayo infinito eso lo usa mucho para portones ¿no? ¿para qué? para portones si se usa en el torno también y se usa en el taladro el taladro el taladro tiene un piñón que está su eje está montado sobre el bastidor sobre el soporte y la cremallera está montada sobre un husillo entonces cuando usted le está dando vueltas le está dando vueltas ese piñón cuando usted con una palanquita hace esto le está dando vueltas el piñón pero el piñón al dar la vuelta empuja la cremallera hacia abajo y entonces baja la roca y hace el hueco luego usted la sube otra vez ¿sí? eso es lo que se hace entonces ahí el piñón es fijo y la cremallera es la que se desplaza pero puede suceder que la cremallera esté fija entonces si la cremallera es fija si esto está fijo entonces el piñón rueda y se desplaza y si rueda en sentido contrario rueda y se desplaza eso es lo que sucede por ejemplo en el torno el torno debajo de la bancada tiene una cremallera y el carro longitudinal cuando usted le da vuelta al carro longitudinal le está dando vueltas a una cremallera y entonces la cremallera gira y se desplaza y entonces por eso usted va dando vueltas y lo va avanzando si señor usted está dando vueltas allá a un ejército un volantico está dando vueltas al piñón y él se trae al carro longitudinal se lo trae ahora cuando hay un torrillo patrón también cuando quiere meter el automático el tornillo que es lo que hace simplemente el tornillo patrón lo que hace es cerrar bajar una es la tornillo por tornillo hay una tornillo por tornillo ahí ahí el el piñón usted no lo toca pero él puede girar tiene libertad de girar entonces usted lo que hace es el carro longitudinal tiene unas tuercas partidas unas tuercas así partidas y entonces cuando usted desengrana abre la tuerca y entonces el tornillo patrón está girando ahí pero no está engranado no está engranado con el tornillo por decirlo así y cuando usted mete el automático el torno lo que hace es cerrar la tuerca y entonces el tornillo se arrastra al girar se arrastra la tuerca que la tuerca está unida al carro longitudinal y entonces se va no se chocan de este el piñón no está actuando simplemente cuando usted mete el automático el tornillo puede girar pues simplemente el hecho de que se esté moviendo así obliga a que el tornillo gire entonces el volante está girando solo y claro usted puede chocar el torno contra allá pero eso tiene unos topes de final de carrera entonces tiene unos topes en los cuales cuando llega a la proximidad se apaga ya para el tornillo una vez y nos va a chocar es el automático bueno dejamos ahí entonces nos vemos a las 12 en el 203 o 202 creo que es era el segundo piso en el edificio antiguo por decirlo así